Con anterioridad, he hablado a favor de la obra de Shion Takeuchi. En su momento dije que esta serie estaba llena de personalidad, que sabía equilibrar bien el humor con la seriedad, y más importante aún, que estaba hecha con cariño. Y la verdad es que ahora... Sigo pensando igual. Inside Job fue y sigue siendo brillante sin duda, pero eso no la exime de cometer algunos errores. Esta segunda parte en específico falla en un aspecto muy peculiar que no arruina la experiencia ofrecida, pero sí evita que alcance la excelencia. El error del que estoy hablando es Rand Ridley y todos los aspectos de la trama que tienen que ver con él. El papel de Rand en la primera parte, pese a ser secundario, sigue siendo bastante clave para el desarrollo no solo de los eventos, sino también de Regan como personaje. Su función como elemento antagonista va acentuándose cada vez más, hasta que llega a un punto de no retorno, donde sus acciones son irredimibles e injustificables. Y Regan se ve en la necesidad de eliminarlo de su vida para asegurar su futura paz interior. Un esfuerzo que al final no valió para nada, ya que en un giro cruel del destino, su padre le quita su nuevo puesto, y ahora debe tratar con él obligatoriamente en una relación jefe-empleado. Toda esta problemática se abordó únicamente en el primer episodio de la segunda parte, lo cual no me parece necesariamente un error, ya que la resolución a la que llega Regan, gracias a la aparición de Ron, es sensata. Su padre al fin y al cabo es un idiota, como el resto de los que conforman el mundo oculto. Y sí, tendrá que lidiar con él como jefe, pero eso no significa que realmente esté formando parte de su vida personal. Puede que los límites no sean físicos, pero siguen estando ahí. No tiene que dejar que le afecte la presencia de su padre, porque ya eliminó el vínculo afectivo tóxico que los ataba. Hasta ahí, todo correcto. Regan aprendió de lo vivido, evolucionó y se adecuó a su nueva realidad. En cambio, Rand se quedó a medio camino. En este punto, el status quo del personaje también ha cambiado. Por un lado, su hija pese a todo, sí lo mandó a la tiki chingada, y acaba de adquirir un puesto de trabajo de alto poder. Debe hacer algo al respecto. Debe tener un objetivo. Debe actuar acorde a su posición actual, a su intelecto y a su personalidad. Y en un principio, parecía que así sería. Parecía que iba a ejecutar un plan contra los encapuchados. En un intento por tomar el control de todo. Y así tal vez, recuperar a su hija y a su esposa. Y digo parecía, porque esto al final solo fue humo. Nunca ejecutó ningún plan. De hecho, no hizo nada que demostrara siquiera su inteligencia superior. Porque no hay que olvidar que es un genio. Lo único que hizo en este arco de la historia fue tontear. Algo que no sería tan grave si se tratara de un personaje como Glenn. Pero no. Estamos hablando de Rand. Aquel que desatará el desastre. Que culminará con esta etapa de la serie. Y aquel que por el papel que se le dio, debía mantener una trama central. Que atara todos los cabos secundarios. Que se piensan abordar en los siguientes ocho episodios. Y ahí radica mi problema con esta segunda parte. No apunta a ninguna conclusión clara. Solo vemos aventuras variadas de nuestro equipo. Que sí, Son bastante divertidas. Y contribuyen al desarrollo de los personajes. Pero se sienten inconexas. Y a veces parecen salidas de la nada. Los episodios se sienten ahora más que nunca. Como un conjunto de fotos individuales. No como partes de una imagen completa. Y es que en la primera parte, Si había un objetivo final. Regan estaba buscando su ascenso. A la vez que buscaba ganarse la confianza de su equipo. Y aprender como ser una verdadera líder. Aquí en la segunda, Falta eso. Falta ese elemento que poco a poco se vaya desarrollando en cada episodio. Que involucre a todos los personajes. Y que llegue a un clímax justo al final. Lo peor es que ese elemento conector estaba justo ahí. Rand y su plan malvado. Como dije hace un momento. Él estaba en la posición ideal. Para fungir como representante de la trama central. De esta segunda parte. Pero no. Simplemente ignoraron todo. Hasta el penúltimo episodio. Donde decidieron sacarse de la manga. Una catástrofe random. Que coincidentemente le dio un cierre. A todo lo que necesitaba un cierre. Un desperfecto de narrativa. Y de desarrollo de personaje. Que impidió que la obra. Explotara todo ese hermoso potencial. Que ya posee. Pero como dije al principio. Este error no evitó. Que pudiera disfrutar. La serie. Después de todo. En esta parte 2. Salen Lin Manuel Miranda. Y Keanu Reeves. Con eso. Ya me compraron. Estoy ansioso por ver. Que nos ofrece. La siguiente temporada. Mientras trabajaba en este video. Llegó la noticia. De que cancelaron. La serie. Y si. Estoy dolido. Ya el video acabó. Así que. Sálganse. De YouTube. Quiero estar solo. Adiós. Moguls incógnitos. Gracias. Gracias.